Nosotros como Ayuntamiento de Guecho tenemos muy claras cuáles son nuestras prioridades. Vamos a apoyar a quienes no solo despliegan todo su esfuerzo, año tras año, ya son 67 las ediciones, para que el circuito de Guecho sea una realidad con todo lo que supone, una vuelta con un arraigo impresionante en nuestro pueblo, un circuito que da sabor a las fiestas de San Ignacio, y un circuito que atrae también gente y que se erige junto con las regatas en el mayor atractivo deportivo de nuestro verano. Nosotros vamos a seguir apoyando como Ayuntamiento, mientras sea posible esta iniciativa, sin duda, porque también apoyamos el trabajo que a lo largo de todo el año realiza la Sociedad Ciclista Galea, en lo que es el ciclismo de base, en lo que es el ciclismo con nuestros jóvenes, en lo que es la cultura del deporte, lo que es los valores que el deporte infunde y traslada a través de su práctica entre nuestros jóvenes. Y por tanto, como Ayuntamiento lo tenemos muy claro.